¿Por qué el cielo no es amarillo? ¿Y por qué no llueve hacia arriba? ¿Quiénes hacen esas preguntas? Los niños, ¿por qué a veces esas preguntas nos incomodan a los padres, a los educadores? Nos incomodan porque no son útiles, no tenemos tiempo y porque pensamos que cuando los niños hacen esas preguntas, están pidiendo una explicación, que están poniendo en cuestión el orden establecido de las cosas. Cuando los niños hacen esas preguntas, no están pidiendo ninguna explicación. Están sorprendiéndose ante una realidad que es que llueve hacia abajo, pero que podría no haber sido, podría haber llovido hacia arriba. Y eso es el asombro, no dar el mundo por supuesto. Decía Tomás de Aquino que el asombro es el deseo para el conocimiento. Es el motor del aprendizaje. El niño nace con el asombro, no es algo que inculcamos. El niño nace con ello, lo que hemos de hacer es respetarlo. El director general de Google, Eric Smith, dijo que cada dos días se genera la misma cantidad de información que se generó durante 5.000 años, hasta el año 2003. Es curioso, es un dato impresionante. Por un lado vemos que hay muchísima información disponible, pero por otro vemos que los niños no aprenden al ritmo esperado. Nunca ha habido tantos niños en las consultas médicas por problemas de atención, por problemas de aprendizaje. Y por eso el asombro es tan importante, porque es el motor del aprendizaje. Entonces, si es tan importante, ¿cómo podemos hacer para respetar ese asombro? Hay muchas cosas que podemos hacer para respetar el asombro. Hemos hablado antes del silencio, el juego libre, respetar la libertad interior del niño, su sed de misterio, su inocencia, porque en los niños que están de vuelta de todos no hay asombro, porque dan el mundo por supuesto. Y el asombro es no dar al mundo por supuesto. Y luego, respetar los ritmos y no saturar los sentidos. No nos da tiempo de hablar de todo eso, porque tenemos 18 minutos y ya llevamos dos. Entonces, nos centraremos en dos temas, que es la importancia de respetar los ritmos de los niños y la importancia de la belleza. ¿Por qué es tan importante respetar el ritmo de los niños? Por un libro escrito sobre estos temas, educarme el asombro y tener la suerte de ir en muchos colegios y escuchar las anécdotas, las historias de los padres. Y una de ellas me gustaría compartir con vosotros. Una madre que me dice que a la noche su hijo le pregunta, mamá, cuando estaba en el cole, ¿dónde tenía que estar? Y entonces su madre dice, ¿qué quieres decir? No entiendo. Y su hijo dice, claro, cuando estoy haciendo los deberes, me dices que tendré que estar en el baño. Cuando estoy en el baño, me dices que tendré que estar cenando. Cuando estoy cenando, me dices que tendré que estar limpiándome los dientes. Cuando me limpie los dientes, me dices que tendré que estar durmiendo. Entonces, cuando estoy en el cole, ¿dónde tengo que estar? Es que hoy en día los niños van a un ritmo que no respeta la verdad de su naturaleza. Y no solo por el horario, los ritmos de su horario, pero también por los ritmos de las series infantiles que nuestros hijos ven. En un estudio americano, hicieron un estudio mirando muchas series infantiles y encontraron, en esas series, muy de niños, menos de cuatro años, encontraron siete con cinco cambios abruptos de imagen por minuto. Y la pregunta es, ¿en qué hogar, en qué aula encontramos tanta acción? No es de extrañar que los niños se aburren con el cotidiano. No es de extrañar que los niños se aburren con el cotidiano. Cuando los niños tienen los sentidos saturados, porque están alborotados con estímulos tan rápidos, ocurre un fenómeno que llamo yo el bloqueo del deseo. Es que hoy en día los niños lo tienen, no cuando lo quieren, pero antes de desearlo. Ni siquiera les dejamos desear las cosas. Yo creo que lo único que los niños ven ocurrir en un plazo natural es un embarazo. Porque todavía no hemos conseguido acortar el embarazo. Cuando los niños tienen todo, antes de desearlo, ocurre una cosa que es que dan el mundo por supuesto. Y dar el mundo por supuesto es lo contrario del asombro. El asombro es no dar el mundo por supuesto. Y entonces esos niños piensan que todo lo que les rodea, y eso incluye a las personas, se tienen que comportar como ellos quieren. Es bueno que un niño desee las cosas. Porque cuando un niño desea las cosas, pues le da valor. Y cuando lo tiene, pues lo cuida. Esa falta de motivación que nosotros vemos hoy en día en los niños, no es nada más que eso. Una falta de deseo. Porque la motivación nace desde dentro hacia afuera. No desde fuera hacia adentro. Estamos preocupados porque nuestros hijos, pues no están motivados. Decimos que están dispersos. ¿Qué es lo contrario de la dispersión? La atracción. ¿Y qué es lo que tiene un grandísimo poder de atracción? La belleza. La belleza también es lo que provoca el asombro. El deseo de conocer. Y entonces, ¿dónde se encuentra la belleza? ¿Dónde se encuentra la belleza? Hoy en día hay un paradigma un poco triste. Según el cual, la belleza solo se encuentra en los museos, en los teatros y en las iglesias. Hemos recluido la belleza a cuatro paredes. Y por eso Gaudí es un genio. Porque él rompe con esa visión tan estrecha de la belleza. Saca la belleza a la calle, las imágenes sagradas afuera de la Sagrada Familia y llena la Sagrada Familia de la naturaleza, de la belleza, de los árboles, de la luz. Hay belleza en el arte, por supuesto. Hay belleza en la música. Hay belleza en los museos. Pero hay mucha belleza más allá del arte también. Hay belleza en la naturaleza. Hay belleza en un abrazo. Hay belleza en la inocencia de un niño. En la amabilidad de un hermano. En la generosidad de un padre. Hay belleza también en el esfuerzo de un estudiante. Alejandro Jodorowsky dice Los milagros son comparables a las piedras. Están por todas partes ofreciendo su belleza. Pero casi nadie les concede valor. ¿Cómo definen los filósofos la belleza? Porque, claro, aquí no estamos hablando de una belleza cosmética o estética, como pueden ser los retoques de Victoria Beckham. Claro, eso es sujeto a gusto y, además, es más moda que belleza. Hablamos de la belleza con B mayúscula. La belleza, como diríamos en la calle, de verdad. Los filósofos dicen que la belleza es la expresión visible de la verdad y de la bondad. Y entonces podemos preguntarnos ¿Qué es bello para un niño? ¿Qué es bello para un niño? Si la belleza es la expresión visible de la verdad y de la bondad Pues es bello para un niño todo lo que respeta su verdad y su bondad La verdad de su naturaleza Sus ritmos Su necesidad de silencio Su inocencia Sus etapas Su sed de belleza ¿Y el feísmo? No encontré imagen más fea, ¿eh? ¿Existe el feísmo? Pues los filósofos son muy optimistas Dicen que el feísmo es ausencia de belleza Y por otro lado tenemos a Tomás Aquino que dice que ha belleza en todas las cosas Y entonces, ¿en qué quedamos? Hay belleza en todas las cosas La belleza, el feísmo es ausencia de belleza Entonces el feísmo no existe Pues sí que existe No per se Pero una cosa que lleva un 10% de belleza, por ejemplo Decimos que es feo Porque lleva poca belleza Otra cosa que llevar a un 50% Es un poco más bella Y otras cosas llevan 95% de belleza Y por eso decimos que son bellas Pero existe un medidor de belleza No existe medidor de belleza Así que los porcentajes que estoy dando no tienen ningún valor Lo que sí que existe Son padres, madres, educadores Con pieles finas Y con pieles de elefantes Para percibir la belleza que hay Y que no hay en las cosas que rodean a los niños Y por eso la sensibilidad es clave Hemos de recuperar esa sensibilidad Que la naturaleza nos ha dado Para percibir lo que reclama La verdad de la naturaleza de nuestros hijos Una sensibilidad que nosotros hemos ido perdiendo poco a poco Por las circunstancias de una vida rápida Frenética Ajetreada Es curioso porque Hoy en día Venden mucho los libros de cómo Cómo, ¿no? No sabemos cómo duermen nuestros hijos Y compramos libros que nos dicen Cómo hemos de dormir nuestros hijos Cómo dar de comer a los niños Cómo hacer para que estudien Cómo hacer para que se motiven Y entonces hemos de reconectar Con esa sensibilidad que tenemos Mirando a nuestros hijos, conociéndolos Porque esos libros están escritos por personas Que no conocen a nuestros hijos Hemos de ir más allá de los cómos Y hemos de llegar a los por qué Y a los para qué de la educación ¿Dónde está la belleza en la educación? Hay una cita que a mí me impacta mucho Porque, bueno, es real, ¿no? Tal cual Neil Tyson Es un científico que se interesó por temas educativos Y dice Nos pasamos el primer año de vida de los niños Enseñándoles a caminar y hablar Y el resto de la vida A que estén sentados y en silencio Hay algo que no funciona Es que hoy La educación es muy mecánica Hay poco sentido En la educación Por ejemplo, les estamos enseñando A nuestros hijos Pues Lo que tienen que hacer Lo que no pueden hacer Hablando de deberes De obligaciones Lo que toca Castigos Premios Les decimos Si tú Quieres dinero Tienes que estudiar Si no estudias No tendrás dinero Tienes que ser amable Generoso Si no, no tendrás amigo Les inculcamos demasiado Y les educamos demasiado poco La educación consiste en transmitir La verdad y la bondad Pero tiene que ser eso A través de la belleza Que los niños vean La belleza de ser generoso La belleza de ser estudioso La belleza de ser amable Esta forma de hacer Es muchísimo más atractiva Porque es más bella Y es muchísimo más sostenible Porque el niño lo hace suyo Interioriza los aprendizajes Pero para eso es muy importante Que los niños tengan un modelo Y el modelo tiene que ser bello Para poder ser atractivo Hemos de volver a humanizar El aprendizaje Los niños descubren el mundo A través de nuestra mirada Os doy un ejemplo Que paramos Estamos en coche Con nuestro hijo de 5 años Y paramos a un semáforo Y el niño se encuentra Con una imagen Cara a cara Con una imagen De 2 metros por 5 Que le asusta Por el motivo que sea ¿Qué hace ese niño? Busca la mirada de su madre O de su padre En el retrovisor Para dar sentido A lo que está viendo Para entenderlo Para entenderlo Si su madre se enfada El niño se enfadará Si su madre se indigna Pues el niño se indignará Si su madre se entristece El niño se entristecerá Por cierto Esto no lo probéis Con adolescentes Que no funciona Los adolescentes Van por libre Eso sí Lo que miran Porque buscan también Nuestra mirada De forma más discreta Miran si lo que decimos Si lo que miramos Y si lo que hacemos Es coherente Porque en la coherencia En la unidad De lo que hacemos En nuestra vida También hay belleza Por eso decía Madre Teresa Calcuta No te preocupes Porque tus hijos No te escuchan Te miran todo el día Esa mirada Que nosotros tenemos Hacia lo que nos rodea La belleza O la ausencia De belleza Que hay alrededor nuestro Es una de las herramientas Más poderosas Que tenemos Para educar A nuestros hijos Es educar Desde la belleza Para la belleza El niño El asombro Y la belleza Son tres variables Que hemos perdido De vista En la educación Hoy en día Y hemos de recuperarlas Si nosotros Respetamos o no El asombro En nuestros hijos Si los rodeamos O no De belleza Van a ser Adolescentes Muy distintos Van a ser Adultos Muy distintos Por ejemplo Un niño Asombrado Llegar a la adolescencia Agradecido Porque no da el mundo Por supuesto Templado Porque no le han saturado Los sentidos Paciente Porque está acostumbrado A esperar Antes de tener Será capaz De apreciar la belleza Porque su mirada Es profunda Actuará Por convicción Porque no encuentra Su fuente De motivación Afuera Pero la encuentra Adentro Será capaz Será capaz De asombro Y caerá En asombro Ante lo irresistible De la belleza De la verdad Y de la bondad Imaginaros Por un instante Porque ahora Interpelo A vuestro sentido Del asombro Imaginaros Por un instante Una sociedad Compuesta Con personas Con esas características Muchas gracias Aplausos